Dios ha hecho todo lo que el ojo ve, cada cosa de este mundo terrenal. Todo árbol y las plantas son de él, las estrellas y el manto celestial. Se halla la luz, ordenó Jehová, con su fuerte voz, y la luz fue ya. Oye, buen Jesús, nuestro Redentor, brindó al mundo a luz, con excelso amor. A su imagen Dios formó al hombre amor, luego hizo una mujer tomada de él. Y nos colocó en el jardín de él, donde había de seguirle siempre fiel. Se halla la luz, ordenó Jehová, con su fuerte voz, y la luz fue ya. Oye, buen Jesús, nuestro Redentor, brindó al mundo a luz, con excelso amor. El perfecto gozo había de leer, ellos se gozaban al andar con Dios. Comunión completa diaria también, al oír de Jehová la tierna voz. Se halla la luz, ordenó Jehová, con su fuerte voz, y la luz fue ya. Oye, buen Jesús, nuestro Redentor, brinda al mundo a luz, con excelso amor. Oye, buen Jesús, nuestro Redentor, brinda al mundo a luz, con excelso amor. Gracias.